Muy buena noticia a esta hora de la mañana. Y hablando de esta hora de la mañana, ya muchísimos fieles católicos están reunidos en San Cayetano porque hoy se celebra justamente la fiesta del Santo Patrono del Pan y del Trabajo. Vamos a ir en vivo, Aliniers, porque ya está desde muy temprano Ariel Lima para contarnos qué está pasando. Ariel, buen día para vos. ¿Cómo les va? Buen día. Celebramos la misericordia de Dios con los más necesitados. Esa es la consigna de este día 7 de agosto de 2014 desde aquí, del barrio de Aliniers, en el santuario de San Cayetano. Mucha gente está ingresando a la iglesia del Santo Patrono del Pan y del Trabajo, la gente que viene a pedir y también la gente que viene a agradecer esta larga cola que se está moviendo aquí frente a las puertas mismas. del santuario para que la gente venga a rezar, a agradecer al santo y a pedir por lo que más necesite y por sus seres queridos seguramente. A las 11 está prevista una misa encabezada por Monseñor Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires. Seguramente ya con las primeras luces del día ya la gente va a ir llegando en masa hasta aquí, aunque se está viendo que la cola es larga, que se está moviendo y que la gente está ingresando aquí al santuario de San Cayetano. Vamos a ver, a ver, a ver, dígame, ¿cómo está? ¿Con frío? Con frío, mucho frío, la verdad que mucho frío, igual hay que aceptarlo así, con frío, calor o lluvia, hay que venir siempre. ¿Cómo es su nombre? Carlos me llamó. ¿Cómo? ¿Usted viene todos los años aquí? Todos los años vengo. ¿A pedir, agradecer? Agradecer, a pedir que mis hijos, algunos que no tienen mi trabajo, que lo puedan tener, otros que ya lo tienen, estoy agradecido, porque ya tienen trabajo. ¿A qué hora llegó? Y llegué como a las 5 de la mañana más o menos, a las 5 de la mañana llegué para acá. Esperando para ver al santo. Sí, sí, espero que le haga el corcho o qué hago. No, 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 está bien, bueno, está luego, que le vaya bien. Bueno, el testimonio entonces de la gente aquí frente al santuario de San Cayetano, que como decíamos, viene a pedir y a agradecer al patrono del PAN y del Trabajo, Alejandro Silvia. Muchísimas gracias, Ariel, volvemos con vos cuando lo requieras allí en el móvil, será una larga jornada en el barrio porteño de Liniar, si a las 11 la misa central.